Ay, volvió el cubano, dinero en el banco faturando, todo el mundo sabe en que papeleta mata menudo dinero en el banco faturando, todo el mundo sabe en que papeleta mata menudo papeleta mata menudo, si te pasa conmigo te choco la cabeza con un muro, tu no eres duro ni por tu casa, tu lo que parece es que tu eres un perro vira lata, no te compares porque tu no comparo, si te pasa conmigo yo si te bojo el pantalón, yo estoy faturando dinero, todo el mundo sabe en que papeleta mata menudo, yo lo mato, lo demato, ellos quieren guerra, tomen guerra y yo, ellos son artistas, no se la dan porque yo siempre comparto con malucoristas, ustedes tanto en que papeleta, que papeleta mata menudo dinero en el banco faturando 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 todo el mundo sabe que papeleta mata menudo dinero en el banco faturando todo el mundo sabe que es papeleta papeleta mata menudo yo voy semanal a comprar unos cuartos en el banco si yo lo tengo todo el mundo la tiene como tú no la tienes yo nunca te la voy a dar porque soy menor yo estoy subiendo con mi fofo y su hecho yo la tengo no la quito el único cubano que siempre comparte como a ahorita tú eres duro lo dijiste en entrevista porque tú no me tiras si te la te la tiras yo facturo dinero dinero yo facturo dinero 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 en el banco faturando todo el mundo sabe que papeleta mata menudo dinero en el banco faturando todo el mundo sabe que papeleta mata menudo dinero 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 en el banco faturando dinero dinero en el banco faturando yo 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 soy real cubano que lo que cubana dime a ver mi flaquita la gente de sifón apoyando el cubano el drible 01 la compañía no hay payola para los envidiosos dinero en el banco faturando todo el mundo sabe que papeleta mata menudo dj rs produciendo